No, espérame, sí, ya está grabando. Look, my friend, come on here, watch the electricity, no Mickey Mouse, eh, qué taxista me queda la chingada, aquí está la feria, aquí está el billete, eh, now, pa' que lo watches, now, pa' que te venga rápido, claro, güey, bye, ya, bye, ya, adiós, adiós, amigo, bye, see you soon, see you soon, bye, see you later, ya me voy a bailar, ya me voy a bailar, ya me voy a bailar, yo, a rocamar, bye, tuve para que los te peguen, órale pues, adiós, diles para los mandilones, ahora más mandiles, puro mandil, cabrón, ay, eh, cabrón, y los tres están cortados por la misma tijera, valen pura chingada, Adiós Pégalo mandilón Bye Mándale el cabrón